Evangelio del 24 de octubre 2012, Lucas 12, 39-48. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le oradasen su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Esta parábola es la continuación también de la del día de ayer, donde el Señor está pidiendo que mantengamos la vigilancia. Por eso comienza así, si el dueño de la casa supiese a qué hora va a venir el ladrón. Si supiéramos a qué horas nos van a llamar, a qué horas va a venir el Señor Jesús a llamarnos a cuenta, pues nos prepararíamos para esa hora. Pero no sabemos la hora. Y eso es en función de que todo el tiempo debemos precisamente de estar actuando como verdaderos hijos de Dios. Aquí Pedro muy atinadamente le pregunta si la parábola es sólo para los apóstoles o para todos. Y la respuesta del Señor es muy directa, aunque no lo parece. Pregunta a quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre y para darles a tiempo su ración, su comida. Nosotros podríamos decir, pues no sabemos, pero él se está refiriendo a sí mismo. El Señor a quien tenemos que servir todos es Dios. Y quién es precisamente el administrador de sus misterios, en primer lugar, pues el obispo, el presbítero y aún el diácono, pero eminentemente el obispo y el presbítero. A ellos se les pedirán cuentas muy, muy estrictas por esto que está diciendo acá más al final. Dice, aquel que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. ¿Y por qué no habrá preparado esto conociendo la voluntad del Señor? Idealmente un sacerdote ha sido formado en la espiritualidad, en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio. Y conforme a su formación debe conocer la voluntad de Dios medianamente, entrar a la oración, tener una relación íntima con el Señor. Por eso es precisamente por lo que conoce la voluntad del Señor. Y dice, si se pone a golpear a los creados, si se pone a comer y beber y emborracharse. Pues sí, exactamente. Cuando el pastor deja de ser pastor y comienza a lastimar a los corderos o criados, y se aprovecha de la posición para hacer lo que él quiere, pues miren que va a recibir severos castigos. Aquí en nuestra traducción, que es de la Biblia de Jerusalén, la que usamos siempre, dice, precisamente, se le separará y le señalarán su suerte entre los infieles. Pero la palabra, dirhomai, es, se le partirá. O sea, cuando regrese el Señor lo van a partir en pedazos. Tremenda esta sentencia de Dios. Aquel que se separe, aquel que no haga la voluntad del Señor conociéndola, pues va a tener un fin tremendo. Pero no creas, querida hermana, querido hermano, que solamente a ellos se les pide. Aquí es a quien le cae el saco. Porque dice, al que se le dio mucho se le reclamará mucho, y al que se le confió mucho se le pedirá más. Ciertamente a un sacerdote se le ha dado muchísimo, que es la presencia del Espíritu Santo en orden a la salvación de nuestras almas. La posibilidad de preparar sacrificio eucarístico y de perdonar los pecados, de administrar todos los sacramentos del Señor para nuestra salvación. Pero a ti y a mí, que somos también bautizados, se nos ha dado la dignidad infinita de llamar los hijos de Dios. Se nos ha dado el propio Señor Jesucristo en la comunión. Se nos ha confiado también la misión. Así que nosotros también estamos llamados a conocer, a interesarnos por la voluntad de nuestro Señor. Además, cada domingo, cuando vamos a la Eucaristía, se nos leen las lecturas, se nos explican, y al explicárnoslas sabemos cuál es la voluntad del Señor. Por eso mismo, también nosotros somos administradores, en cierta forma, de los misterios del Señor, de la comunión sagratísima con Él, con el Señor Jesús. También nosotros estamos llamados a proclamar el reino de Dios, no tanto con nuestras palabras, sino con los actos de nuestra vida, día a día, con la congruencia de nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. El día de hoy, pidamos humildemente que Dios bendiga abundantemente, que derrame su Espíritu Santo sobre todos sus sacerdotes, especialmente sobre sus obispos que llevan tanta carga. Y que bendiga abundantemente también a todos sus sacerdotes, a sus presbíteros, que bendiga también a sus ministros sagrados, los diáconos, y a todos aquellos que se preparan para seguir el camino del Señor. Haciendo al menos eso, ya estaremos haciendo algo de nuestra parte. Pero pidamos también de todo corazón y humildemente, que nosotros también podamos cumplir la voluntad del Señor. Hoy se nos llama a la obediencia, a estar alertas para poder cumplir esa voluntad. Y no la voluntad como imposición, sino encontrar precisamente el alimento que el propio Señor nos dice en otra parte, en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando dice, mi voluntad es hacer, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Lo dice Jesús. Es un alimento lleno de gozo, de fe, de esperanza, de alegría, de felicidad. Hacer la voluntad del Señor es ser verdaderos hijos de Dios. Que Él, nuestro Padre Santísimo, nos lo conceda el día de hoy, precisamente por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesús, a través de las manos de la Mediadora de todas las gracias, la Virgen Santísima.